Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Conexión Hípica, mitad de semana, hoy miércoles. Les saludo a Abraham Carvajal, dispuesto a ofrecerle todo ese resumen de lo acontecido durante la mañana de entrenamientos. Recuerden, ya está dispuesta la programación. Tendremos actividad este jueves, es decir, mañana, con un total de siete carreras a disputarse. Al final de esta entrega ofreceremos algunas partidas finales de posibles contendientes por la victoria en la próxima programación. Iniciamos la secuencia, abrió la jornada la juvenil guapetona, ganadora en su estreno, esta hermana de Nuremberg, en su momento fue alto precio en el remate de los eucaliptos. Vaya que mostró disposición, ganando en letal atropellada. Hoy cumplió una pasada sobre el kilómetro en registro de 1.3, completando en 1.10 para los 1.100 metros. Correrá la próxima semana una condicional en curva. Otro ejemplar que genera interés, expectativa, es este castaño de origen argentino, superturco, el flamante ganador del Gran Premio Nacional. Este ejemplar, defensor de los colores del queset, lo hizo de mantenimiento, un estiramiento sobre un trayecto de 1.300 metros. Superturco posiblemente sea parte del Enrique Meich en una confrontación ante los mayores. Vaya que lo hizo a voluntad con el jinete que lo guió en su mayor impacto, Renzo Rojas, entrenado por Juan Suárez Villarruel. Se movió a placer. Allí están las imágenes ya desembocando en la recta de las emociones. Venía empleándose en registro de 1 minuto, prácticamente los primeros 900 metros. Ya en la recta final su jinete sencillamente lo acompaña en su accionar 1.14 y 1.26 los 1.300 metros, rematando en 12. Siempre dispuesto este castaño que guió en su apronte bastante cómodo, Renzo Rojas. Avanzamos con este reporte, lo que usted precisa. El movimiento de pista, usted puede detallar el accionar de los posibles contendientes por la victoria en los venideros programas. Allí estuvo Tusa, cuatro años de poca campaña, apenas tres salidas. En su última ganó suelta esta castaña de los colores del Edén. Así que estamos seguros de que seguirá mostrando ese margen de progreso. Mientras tanto, en esta oportunidad con Eversupa, lo hizo con ganas todo el camino, salió ligera, venía empleándose en 18 y fracción los primeros 300 metros. Su jinete viene contemplándola, prácticamente echado para atrás. Sin embargo, la castaña quería emplearse y así lo hizo para concluir en 1, 2, 3, de menos a más sobre el kilómetro en la media milla. Se empleó en 53, es decir, remató en 12, viéndose bien esta de los colores de Tony Maguat. Otro ejemplar que es del campo clásico, el gran Quintero. Lo recordamos en su mejor presentación, en lo que fue el marcial de la temporada pasada, escoltando a Matías Ignacio. Un caballo, un potrillo aún bastante versátil, corre bien en ambas pistas. Mientras tanto, hoy destrozó relojes, trabajando en regla con Renzo Rojas, cubriendo en 1'14 los 1'200 metros, con final de 12, cumpliendo muy bien toda la ruta. Varios ejemplares de la caballeriza del Castillo se movieron en esta jornada de entrenamientos, ejemplares del campo clásico. Tal es el caso de Carrillo, por cierto, ganador del marcial en su momento de juvenil, ahora corriendo con efectividad en los lotes del Handicap. Este Cari Blanca, hijo de Forty Tales, estuvo bastante fácil con Rito Almanza en la silla, quien lo dejó emplearse de desahogo bastante fácil. Allí lo vemos cubrir en 44 y 49.4, de menos a más, rematando de su vida. Bien, está listado por Arturo Morales. Está en deuda este vistoso caballo, hijo de Yasaman, en la recordada ganadora clásica Azarenka. Tai Moore, apenas ganador de una, ya abordando los cuatro años. Sin embargo, es un caballo que está volviendo luego de un breve descanso. Ahora le han colocado, precisamente el ojo derecho lo tiene tapado. Ya estaremos indagando qué sucedió con este defensor de los colores del Edén. Mientras tanto, con Eversupa, se empleó a voluntad, reiteramos su primer apronte, 700 metros a la meta, con crono de 47, prácticamente de galope, sin hacerle nada a su jinete, parando en 53.2, la media milla. Ahora vamos con otra alistada por Juan Suárez Villarruel. Candor, productiva en el césped. Recuerden que por labores de mantenimiento, el Pasto de Monterrico se encuentra sin actividad. Volverá la programación en la primera semana de febrero. Candor es ganadora sobre esta pista con Eduardo Lentino, se movió de menos a más, cubriendo 1.300 metros a la meta. 1.24 fue su registro, rematando en 12.1. En referencia a la programación sobre el Pasto, muchos propietarios, entrenadores, están esperando la reincorporación de carreras en este trazado. Tal es el caso de Perfect To Me, la alazana del Elimar, que viene de ganar al galope, bonito estilo, en su condicional segundo triunfo para esta egresada de la Cayana. De tal forma, la proyección, la contundencia que mostró en esa reciente, la colocará en la lista del clásico Alamoana, en una milla, a celebrarse la primera semana de febrero. Hoy, una yegua que generalmente no lo hace de manera sobresaliente. En las mañanas, sencillamente se limitó a desplazarse sobre un trayecto de mil metros, el kilómetro a la meta, con Víctor Salazar moviéndose en 1.3, rematando en 13, parando en 1.10.1. Es bastante numerosa la caballada del Yeset todas las jornadas, particularmente los días martes y miércoles, que son las jornadas que acostumbra a trabajar en firme el preparador Juan Suárez Villarruel a sus ejemplares. Ahí estuvo esta juvenil, Doña Claire, que tiene cualquier cantidad de ejercicios. Luego de ganar su primera condicional, apenas dos salidas, un placer en su estreno. Luego confirmó su talento, su evolución al acudir a la curva y responder en una victoria bastante sólida, en buen registro, de 1.27 y fracción, sobre los 1.400 metros. Esta Doña Claire, hoy lo hizo en un tranco parejo, venía empleándose en 59.2, los primeros 900 metros, el Renzo Rojas en la silla de esta argentina, hija de Orpen. Ahí viene moviéndose, metros finales, cumpliendo en 1.12 y 1.24, sólido su remate, 12 a la meta, parando en 1.32. Es prospecto a seguir esta del Yeset. Esperanza Blanca, ya habíamos anunciado que varios ejemplares de la caballeriza del Castillo se movieron en esta jornada, hoy miércoles. Ahí estuvo la norteamericana Esperanza Blanca, que ha bajado un tanto su producción en sus recientes, en el Gras, no obstante, es ganadora clásica. En parte de ocasiones está a la sana, a cargo de Arturo Morales. Precisamente, Carlos Trujillo fue el encargado de guiarla. Entendemos que está en planes para el Alamoana, en una milla sobre el Gras en la primera semana de febrero. Hoy lo hizo estirándose bastante tranquila. Su jinete la trajo totalmente relajada y así se empleó en 53 para la media milla, sin tocarla. Carlos Trujillo se limitó a acompañarla en su desplazamiento, concluyendo en 1.23 el kilómetro, bajando, rematando en 12 a la meta. Reveladora la actuación de Casachot en lo que fue el Gran Premio Nacional. Se metió tercero a un perdedor, hijo de Bello Plenty, que defiende los colores del Pope. Caballo que ha sido bastante rendidor, no obstante, aún no rompe la condicional de perdedores. Pero estamos convencidos de que al salir será temible, terrible, difícil de derrotarlo en su llamado, en caso de que corra la condicional de perdedores. Pero también puede entrar en planes, debido a su última presentación en el Gran Premio Nacional, alcanzando el tercero detrás del Superturco, que esté en planes a lo que será el Enrique Meys. Veremos qué decide en sus conexiones con el retorno de la programación sobre el GRAS. Hoy, Casachot con Mariano Arenas lo hizo de estiramiento, un desahogo a completa voluntad. Se desplazó en 1.83 el kilómetro. Allí viene estirándose a la meta sin ser requerido por su jinete. Se movió en 1.21 los 1.200 metros, rematando en 12.2. Otra de la caballeriza del Yeset, Vivesa Quirigoya. Algunas actuaciones, no obstante, ha mostrado poco o nada. Esta corredora está en tres años de origen argentino, que corre para el Yeset, entrenamiento de Juan Suárez Villarruel. Sin embargo, en su apronte de esta mañana, mostró progresos, ya que su jinete Jesús Motaban la trajo fácil a un paso parejo, sostenido. Allí la debemos moverse ya en los últimos 500 metros, desembocando en la recta final. Venía empleándose en tiempo de 37.4 los primeros 600 metros. Ya ingresa a Tierra Derecha, Vivesa Criolla. Así que atentos, ya que estamos alertando de que su apronte de esta mañana fue realmente sólido. Allí en 1.32 el kilómetro, rematando en 12.1, parando en 1.10 los 1.100 metros. Otro que está listo, Honey Boom, argentino, del Yeset, viene de estar allí. Placenso Condicional, otro ejemplar que lo veremos anotado cuando tengamos carreras sobre el graso. Hoy cumplió a voluntad de estiramiento, mantenimiento, 1.25.3 los 1.300 metros. Mejoró del cielo a la tierra. Don Papito, un alazán vistoso de la caballeriza del Yeset, primera cría de vida mía, una corredora clásica. Don Papito, apenas con dos salidas, no ha sido el juvenil protagónico, sin embargo, le han colocado unas anteojeras. Y el caballo se ha visto concentrado, al menos en las mañanas. Así lo hizo cumpliendo de menos a más con Carlos Javier Herrera, quien trajo, recibió instrucciones precisas de buscar ese remate efectivo. Y el alazán cumplió a caballidad, ya en la recta final, parciales, viene empleándose en 51 los primeros 800 metros. Ya recta decisiva, 1.13, recibiendo el castigo y concluyendo en 1.15, con remate de 11.4, viéndose dispuesto todo el camino. Siempre fue un juvenil precoz, que mostraba mucho en las mañanas. Papa Chocho, inclusive en la caballeriza del Yeset, lo proyectaban como una de sus mejores cartas en la temporada que recién finalizó. Papa Chocho, hijo de Iqueña, de lujoso origen, castaño oscuro. Alcanzó un debut siendo placé detrás de Milan Boy, que posteriormente se convirtió en ganador clásico. Por cierto, Milan Boy reaparecerá en una condicional este fin de semana y sale bien trabajado el castaño del Mirna. Luego, Papa Chocho ganó suelto en su condicional, corrió los clásicos, siendo cuarto en la Copa Criadores. Luego vino un bajón en su campaña, ameritó un descanso y en las últimas semanas tiene cualquier cantidad de ejercicios destacados. Hoy volvió a hacerlo de manera espectacular, 1'15", pero 11'4", dispuesto en su accionar sobre un trayecto de 1'200 metros. A seguirle la pista a este castaño oscuro, Papa Chocho. Juveniles que se alistan a el debut. Una de estas piezas es Muñeco Precioso. Un alazán de tres años de la caballeriza del Dani Michi. Es de el Aras Rancho Fátima, hijo de una matrona eficiente, Loreta. Este muñeco precioso cumplió en una pasada 700 más 200, rematando de su vida, con crono final de 57, rematando en 12-2. Cerrando la jornada, una pareja a cargo de Juan Suárez Villarruel. Son juveniles del Estud El Imar. Precisamente, la adentro es un norteamericano. Su nombre es Golden Jet. Entendemos que hará su estreno la próxima semana. Lo ha hecho de manera aceptable. Y el de afuera ya es un cuatro años. Enterprise estaba inscrito para correr esta semana. Posiblemente será retirado, ya que quedó para la reunión de este lunes. Y hoy aprontó sobre un trayecto de mil metros adentro. Golden Jet, el potrillo, es claramente superior. Empieza a estirar diferencias sobre Enterprise. Golden Jet con Víctor Salazar en la silla. Registro de 1-3, con remate de 12-4. Poco más de cuatro largos sobre su pareja. Ahora vamos de inmediato con lo que serán algunos ejemplares que verán acción en la jornada de este jueves. Algunos reaparecen, como es el caso de Valcázar, al que lo vimos ganar hace año y medio el selecto sobre el caballo El Plebello, que viene accionando, allí estuvo también Hemingway, Doctor Chivago adentro. Es ganador clásico, este ejemplar del Edén. Uno de sus últimos aprontes, un caballo que, insistimos, tiene año y medio sin correr. Fue curado de sus bajos, pero sale con cualquier cantidad de ejercicios. Lo ha hecho de manera sobresaliente. Es cierto que ejemplares como Ferroviario están de turno en una pista de arena. Pero este caballo, aunque viene de ganar en el césped, en el campo selectivo, lo hace de las mil maravillas sobre la arena de Monterrico. De su vida, ya lo vemos moverse a voluntad. Su jinete parado en la silla, con crono de 48 para la media milla. Sin tocarlo, su jinete. Y confirmó estado desde la gatera lo que le hacía falta a este de Tony Maguat. El torquillo de adentro con Víctor Fernández. Sencillamente fue a darle intención en el primer salto. Luego se lo trajo bastante fácil, dominando con varios largos de diferencia arsénico que reaparece en esta programación. Y atrás queda la juvenil Llorena a más de 5 o 6 largos. 24-3. Su registro desde la gatera sale a ganar Balcázar en la primera de la jornada. Otra que vuelve, Soca Valla. Una rendidora protagónica en el campo clásico está Soca Valla, de los colores del Arriba Arequipa. Su primera etapa fue bastante productiva. De hecho, alcanzó campaña de 4-3, incluyendo victoria en el clásico Reina Isabel, en un recorrido de una milla. Luego se desdibujó un tanto en el pasto, buscando ese camino hacia el Pamplona. Y cuando regresó a la arena, inclusive llegó a ganarse a varios machos, siendo escolta de Iron Cona en el Leóncio Prado. En cuanto a sus ejercicios, por demás destacados, tiene pasadas de 49, de 1-2, de 1-15 sobre los 1.200 metros. Su fuerza, su contundencia en la pista de arena es, por demás, evidente una de sus últimas victorias. Allí la vemos desplazarse con autoridad, ganándole de galope a Isadora Duncan en fabuloso registro. Sale muy bien esta de Augusto Olivares. Otra que ganó de manera convincente, corre ya mirando las apuestas de la cuádruple en la quinta de la jornada. Recuerden, este jueves tendremos siete carreras. Allí, súper estrellita, ganó de abuso en su reaparecida en registro de 58 para los 1.000 metros sobre la recta. Esta hija de Orpen corre y corre duro, la entrenada por Juan Suárez Villarruel. Es cierto, viene de la de perdedores, ahora tendrá un filtro de ganadores de una, donde habrá evidentemente mayor calidad, mayor presión, pero la manera como ha trabajado en las mañanas esta señora estrellita da claros indicios de que se trata de una prospecto, una juvenil que tienen altas esperanzas en cuanto a lo que pueda resultar esta temporada dos mil veintidós. Uno, su apronte, de hecho, de la semana pasada, hace seis días, fue notable. Tanto que Carlos Javier Herrera quedó maravillado por la fuerza, por la contundencia, el paso demoledor que trajo toda la ruta. Su jinete traía a esta cariblanca relajada, pero marcó fuerte. De uno, ocho, tres, los mil cien metros, y concluyó a la meta en registro de uno veinte cuatro. Tiempo de carrera, sonó un trayecto de mil trescientos metros, rematando en doce uno, respondiendo a cabalidad, y evidenciando que será difícil de derrotar. En esta carrera, por cierto, hay una potranca que mejoró el cielo de la tierra desde el partidor, es Saura, la de adentro, que ganó su partida por varios largos en registro de veinticuatro uno sobre Maritrini, puede completar las jugadas exactas trifectas llamada a presentarse en el dinero. Hasta aquí nuestra entrega, recuerden carreras este jueves, retornaremos ya con la programación de lo que será el espectáculo este sábado. Una feliz noche para todos. ¡Gracias!